El huesito me va a hervir Otra vez con tus pinches balas No me sirven wey Como estas bro? Bien Cristian Ahorita me voy a echar una bañadita para ir Vámonos Ahorita volvemos a prender cámara Voy a borrarle le borra tu bigote Ahorita volvemos a prender A ver si no clasifico me voy a evitar Ahorita no clasifices Gracias Yo tengo ¿Dónde te faltan cuatro días? Pues si ya se wey No ya wey ools N-하면 se acabo de conocer Un Skash que pena es un niño Ay Sabes tienes 23 aun Es jovencito y es mi lu sólo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Osea, te quedas luego. ¿Lo lloraste? ¡Tio, lo lloraste! ¿ Harvey �. ¡El hierro robot! ¡LzLz! ¡He vivido! ¡Suscríbete! No. Estén Bureau Si no. Me he quedado mirando tiki-tiki ¡Hija! Aplico la jugada a esa clase, es que si no me sale fusil Si me sale fusil, elimino, no me va a morir No mames, imagínate que esta es su ultima partida ¿Como nosotros? Lo elimine bien feo Mucho fuerte, no demasiado tarde hemos pasado No mames No mames, señor No me digas eso Señor No, cual es? Falle wey No mames, yo casi me mato, es solo wey Para la rebeja Para la rebeja Buahica Puca ah ya me morí no es para hacer bro y es bro no mentiras yo voy aquí en partida bro pero no hay hapshotos bro